Y vuelve a vivir momentos inolvidables de la música que recono una huella difícil, difícil de lograr. En el año de 1973, en Río Grande, Oaxaca, México, nace una de las agrupaciones musicales más románticas de todos los tiempos. Su talento, su talento no tuvo fronteras ni barreras, escuchándose en toda Latinoamérica. Y Estados Unidos, en el año 1976, dio su paso más importante con uno de sus más grandes éxitos, Una lágrima, una lágrima, una lágrima. Una lágrima, una lágrima. Y el amor por la vida, y el maré. No me dejes, tú sabes cuánto soy Porque tú me quieres No me dejes, tú sabes cuánto soy 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 Si eres un buen lato de tu teco y yo. La otra es la que yo estima por ti. No puedo hacer como cabrón, puede ser calada por ti. Como te intoように, nosionó con un beso de ti, miro y me mentir. Que yo soy tu, como cabrón, puede ser calada por ti. En un libro los dioses escribieron 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 ¡Gracias!